Cuando descubrí esta operación y todo lo que lleva Argus II, dije, esto es para mí. Y yo quería decirle a la gente que realmente, oye, que esto es algo muy, muy, muy novedoso, algo que va a cambiar la vida de muchísima gente. He sido una persona que siempre he sido muy activa, pero evidentemente me faltaba independencia. Había muchas cosas que solo con un bastón no se pueden hacer. Las gafas para mí son imprescindibles, ¿sabes? Las necesito para salir. Todo no se puede ver. Si vamos buscando el semáforo, tenemos que ir a buscar el semáforo y olvidarnos de lo demás. De alguna manera yo me siento que voy más segura, que estoy como, que la gafa me va a decir, oye Lupe, cuidado con esto. El metro siempre me ha dado mucho miedo. Y ahora yo voy a los sitios en metro porque las gafas me dan la seguridad de poder moverme dentro del metro. Imagínate un poco que yo lo que veo es un poco eso, como una luz así, como si fuera el aura de las personas, le digo también, ¿no? Y entonces es ver lo que es la forma y ir buscando los hombros, ir buscando la cabeza y ir descubriendo un poco las formas. Eso es lo que realmente veo. Me ha dado tantas satisfacciones. Lo utilizo para ver las cosas en los platos, para ir probando dónde está la botella o dónde está el vaso. Siempre decir a todo positivo, todo sí. Y todos los días decidir que es un día más, una oportunidad más que le tienes que dar a tu cerebro para que aprenda a ver. Yo era una persona feliz y ahora soy mucho más feliz. Lo he sido siempre.